Muy buenas tardes, estamos acá para presentar al Instituto Superior de Arte, ISA, dependiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Atención. El Instituto Superior de Arte tiene dos carreras, la carrera de Licenciatura en Artes Visuales y la carrera de Diseño de Vestuario Cínico y Urbano. En esta ocasión nos damos cita para presentar el ISA Fashion Day, que es una presentación de los trabajos y de los proyectos que realizan los alumnos en la carrera de Diseño de Vestuario Cínico. Mi nombre es Ricardo Bocer, mis diseños están inspirados en sillas con un toque fantasioso y romántico. Mi nombre es Gustavo Otto García, estudio Diseño e Indumentaria en el ISA. Mi silla está inspirada en el caparazón de una tortuga. Soy Laura Valdés, estudiante de la carrera de Diseño de Indumentaria, Urbana y Escénica. Mi elección personal fue la silla a mano, diseñada en los años 60 por el artista Pedro Friederberg. Hola, soy Alma Rodríguez Sosa. Las sillas que utilicé como tema de inspiración se llaman Placa, creada por el diseñador y arquitecto Ricardo Blanco, en el año 1972. Soy Keila Sandoval, estudio Licenciatura en Diseño e Indumentaria en el Instituto Superior de Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Mis vestidos están confeccionados con alambre, botones, hilos de colores y tela. Soy Aida Fecha, estudio la carrera de Diseño e Indumentaria en el Instituto Superior de Arte. Las prendas están inspiradas en unas sillas realizadas de latas de aerosoles. Soy Felina Viana, estudiante de la carrera de Diseño e Indumentaria, Urbana y Escénica del Instituto Superior de Arte. Me inspiré en las obras del diseñador escocés Charles Macintosh, partiendo de su silla Hinghouse. Soy Joana Ortiz, soy de la carrera de Diseño e Indumentaria. En esta ocasión voy a presentar mis colecciones que son inspiradas en sillas de la carrera de Reina Cientista. Soy Débona Marín, estudiante de la carrera de Diseño e Indumentaria. Voy a presentar dos diseños inspirados en la temática de la silla, especialmente una compilación de texturas de varias sillas con un estilo rojo-gob. Soy Teresa González, soy alumna de la carrera de Diseño e Indumentaria. Mis diseños están inspirados en los sillones del siglo XVIII, del estilo rojo-gob. Soy Fabián Da Silva, estudiante del Instituto Superior de Arte, de la carrera de Diseño e Indumentaria, Urbana y Escénica. Mi silla es una silla típica de bar de los años 20, tiene forma orgánica y está trabajada en madera. Bueno, el ISA Fashion Day 2012 es la tercera edición. Este evento se está realizando por primera vez fuera de la institución, lo estamos realizando en el Hotel Guaraní. En este año los chicos se están inspirando en las sillas para presentar sus diseños. Esperamos que sea del agrado de todos este evento y que sigan apoyando y participando del mismo todo. Muchas gracias. 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 Gracias.